Hola, ¿qué tal amigos lectores del periódico del mañana? Soy Hugo Reina. El día de hoy nuevamente nos da gusto abrir este espacio de diálogo para charlar con los protagonistas de la elección del próximo 2 de junio en Tamaulipas. El día de hoy toca dialogar con el candidato a la presidencia municipal en Río Bravo por la coalición PAN-PRI, el licenciado Miguel Ángel Almaraz Maldonado. Bienvenido, candidato. Muy buenas tardes, aquí estamos. Gracias por aceptar la invitación del periódico del mañana. Y pues primero que nada iniciar, estamos ya una semana de que concluya la campaña. ¿Cómo ha sido este periodo de campaña para usted en Río Bravo? Fíjate que es un periodo de campaña que me ha ido muy bien, íbamos de menos a más. Al principio estábamos bien en la popularidad y hemos ido incrementándola bastante, creo que estamos bastante posesionados. Y pues lo voy a decir como es, mi popularidad es muy buena y hay un voto de castigo por la inactividad y falta de trabajo de la actual administración. Entonces se juntaron las dos cosas y eso me catapulta a una muy buena posición. Para nuestro auditorio y para efecto de que conozcan más quién es Miguel Ángel Almaraz, cómo surge su idealismo político, su participación. Usted ha tenido ya experiencias en diferentes procesos electorales. ¿Cómo ha sido esa trayectoria política de usted? Bueno, pues he estado participando desde hace muchos años. Soy un gestor social desde hace 28 años. Hace poco me asustó una señora porque me dijo, usted me ayudó con mi hijo en el hospital hace muchos años. Yo no la recordaba y le dije, ¿cómo en qué época fue? Me dijo, fue en 1997 y casi me da un infarto. ¿Cuántos años tengo? Dios mío. Así es, tengo 28 años ayudando a ciudadanos ahí en el pueblo y pues una gran trayectoria de gestión social y creo que eso me da condiciones para que la gente confíe en mí. Entonces hay muy buen ambiente. Y estos años acumulados de trayectoria, candidato Almaraz, evidentemente le han dado una visión privilegiada desde la perspectiva como está Río Bravo. Hoy, ¿cómo ve usted a Río Bravo y qué lo decidió a participar y decir, tengo que intervenir para aportar mi esfuerzo? Conozco perfectamente el municipio. Lo he caminado varias veces ya hasta los últimos rincones y creo que Río Bravo tiene dos grandes peticiones. Una, tenemos las calles, las vialidades muy destrozadas. Hay un 70% de calles en muy mal estado. En la colonia, que vayas, hay problemas con las vialidades y hay mucho trabajo que hacer, pero también hay recursos para hacerlo. Solamente que aplicaron mucho en pavimentar calles, mejorarlas en todos los sentidos y por ahí va la cosa. El otro problema que tenemos es la inseguridad. Tenemos un año con problemas de inseguridad graves. Todos los días hay balaceras. Un día sí y otro también. Tenemos un cuello de botella que es en Palo Blanco. Tenemos más de 40 mil personas que trabajan en Ciudad Reynosa. Todas las mañanas vienen para acá muchos coches y autobuses y pasan por Palo Blanco. Y Palo Blanco es el punto de balaceras. Entonces, hay videos. Es un punto crítico. Sí, claro, porque de ahí la conjunción de los dos grupos. Ahí está la guardarraya para que no entren unos y otros. Y entonces, se quedan atrapados a veces en el fuego cruzado. Y hay muchos videos de terror. Entonces, es un problema muy, muy, muy grave lo que está ocurriendo en ese esquema. Y tenemos una carretera que le llamamos la 109, que es que va a Vallehermoso. Esa carretera está ya intransitable. Es campo de batalla. Entonces, el conflicto de la inseguridad está muy grave. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. Las fuerzas federales deben intervenir. No lo han hecho. O sea, me llena de frustraciones y esperación que no lo hagan. Entonces, es un año balaceras. No son dos ni tres. Y bueno, yo los exhorto, les pido que pongan un reten en Palo Blanco y otro en la 26, que es en la 109, para blindar, entre comillas, un poco a Río Bravo y poder transitar con un respiro de que hay autoridades ahí presentes. Es algo que he estado pidiendo ya hace ya algunos días o semanas. Pero no, pues nadie hacen oídos sordos. Pero aquí lo externo, una vez más, eso sería muy importante para toda la ciudadanía de Río Bravo. Los ciudadanos, pues queremos paz, queremos tranquilidad. Y pues eso sería un aliciente para que todos mejoren. El candidato Miguel Ángel Amarras, el tema de la seguridad, creo sin lugar a dudas que ha sido el principal en la narrativa de las campañas. Digo, hemos visto cómo en algunos estados ha desbordado de tal manera candidatos asesinados, dirigentes políticos asesinados, secuestrados, intimidados. Todo esto abona a un clima de incertidumbre, de temor ciudadano. Por desgracia, así es. Hay una situación de miedo, de zozobra en muchos candidatos. Y pues hay que ver las cosas con pinzas para ir manejándonos en lo que marca la ley. Y ahora sí que lo que marca tu sentido humano, porque esto ya es de sobrevivencia y de situaciones de humanismo. O sea, no puede ser ajeno al dolor de la gente y tampoco ajeno a los problemas reales de lo que ocurre en el municipio. Entonces, aquí tenemos una guerra y pues estamos en medio. El hecho de que esta ventaja que usted tiene de conocer durante tantos años la región, Río Bravo, evidentemente ahora en sus propuestas de campaña, pues igualmente pone por delante a Río Bravo. ¿Qué propone Miguel Ángel Amaraz a los río bravoenses? ¿Qué ofrece usted entre sus propuestas para que voten por usted? Lo que, ganando la elección, tengo la disponibilidad, ahora sí que la varita mágica para resolver los problemas de los servicios primarios, los servicios básicos. En Río Bravo se fueron rezagando, se fueron olvidando. O sea, no fue de ahorita varias administraciones, pero esta administración tampoco hizo nada. Entonces tenemos realidades destrozadas, como ya les dije, el 70% y tenemos una mala recolección de basura, miles y miles de lámparas fundidas que nadie arregló. Esos son los servicios básicos. Si no tenemos los servicios básicos funcionando, ¿para qué queremos un hermoso museo si no las calles están destrozadas y la basura patas para arriba? Entonces vamos sobre los servicios básicos a armonizarlos totalmente, a cumplir con lo correcto para que todo el mundo esté en paz y en armonía en ese esquema. Y de ahí partimos a cosas de crecimiento y de embellecimiento de la ciudad. Y obviamente también viene detrás de esto pues un compromiso o un interés de alguna manera también de cohesionar a las familias. Porque hace un momento usted decía el tema de la seguridad, de la violencia, de la inseguridad, intimidan, atemorizan a las familias a no salir, a no pasear, a no viajar. Entonces todo esto también tiene un lado también dentro de su campana. Sí, para desgracia nuestra, Tamaulipas es un estado inseguro, pero tiene focos rojos y uno de ellos es Miguel Alemán y número uno Río Bravo, tenemos balaceras diarias. Entonces sí está complicado para el comercio, pues hay balaceras y no sale nadie. La diversión pues menos y pues las familias a las ocho de la noche ya están, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está el marido? Porque todo el mundo tiene temores. Bien, estamos charlando con el candidato a la presidencia municipal en Río Bravo por la coalición PAN-PRI, Miguel Ángel Almaraz. Y bueno, preguntarle, las familias de Río Bravo también tienen una característica, son ciudadanos muy participativos, cívicamente hablando. Río Bravo siempre ha sido puesto como ejemplo de cómo a veces los políticos, aunque tengan arraigo, cuando se equivocan, cuando no cumplen, son castigados en las urnas. Entonces yo le preguntaría al candidato Miguel Ángel Almaraz, ¿cómo cree usted que será este proceso electoral? Pues digo, hay un voto de castigo indudablemente para la actual administración, sin embargo, pues tengo testimonios ya de algunas personas que andan en búsqueda de la compra de funcionarios de Casilla, de CAES, del INE, que están tratando de comprarlos directamente para arreglar la elección a modo. Y bueno, pues desgraciadamente son cosas que tengo pruebas ya, lo puedo decir tal cual, que están sucediendo. Por ahí hay un video que está circulando, suyo, de un simulacro, que se pretendió realizar, pero lo tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado usted, llegaron personas de Morena a pedir nombres, direcciones, identificación de los funcionarios del INE, al final tuvieron que suspender. No, no eran los funcionarios del INE, los que querían ellos eran toda esa información de los que iban a participar en el simulacro, los funcionarios de Casilla. ¿Qué fue lo que pasó? Como hay muchas simulaciones, simulacros, perdón, simulacros que está haciendo el INE, este era uno de ellos, llega la gente de Morena y empieza a levantar información de los nombres del presidente de la Casilla, del escrutador, de los secretarios, y querían direcciones y teléfonos, o los obtuvieron, pero estaban ahí, ¿cómo puedo llamarle?, presionando, entonces acosando, entonces el INE dice, oye, espérame, esto es un simulacro nuestro, no de ustedes, entonces retírense, no se quieren retirar, entonces alguien de por ahí nos dice a la Acción Nacional, oigan, aquí están estos amigos, ¿qué hacemos?, nosotros fuimos al video, y ellos estaban ahí, tal cosa, no entiendo su actitud, pero sí entiendo que estaban haciendo, están sacando información, ¿para qué quieres esa información?, no creo que para felicitarlos por su gran labor, pues están buscando cómo amenazarlos o cómo comprarlos, y no, este es un evento, pero hay muchos, en toda la ciudad se han hecho muchos, no tenemos grabaciones más que de este, pero pues ya me imagino que en todos lados están haciendo lo mismo, es por un lado, y por otro lado tengo testimonios ya de gente que me está diciendo, oye, me intentan comprar, otros los han amenazado, entonces, sí, sí, sí me lo han dicho, este, y pues estoy al pendiente y viendo porque vamos a presentar las denuncias pertinentes y hacerlo conducente, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿qué pasó?, o sea, queremos hacer una fiesta cívica, transparente, pública, que todo el mundo tenga acceso, y con estas acciones, pues no va a suceder eso, entonces, si los árbitros ya están comprados, pues ya andamos muy mal, entonces espero que sea una parte mínima de funcionarios de casilla que esté vendida, y les hago un llamado, hemos depositado la confianza en toda la ciudadanía para que maneje esta elección, no nos fallen, todos los ciudadanos y candidatos queremos una fiesta transparente, si a mí me toca ganar, pues me toca ganar, si me ha tocado perder en muchas ocasiones, pues me ha tocado perder, pero que sea transparente y legal, que sea la voluntad de la ciudadanía, la voluntad del pueblo, si es así, pues así es, pero no forzar las cosas a chaleco porque a alguien se le ocurre por sus pantalones, pues así no va a funcionar esto. Precisamente en ese video de denuncia que usted hacía, me llamó la atención que usted reiteró el voto de confianza a los órganos electorales, pero también usted hizo un llamado a los ciudadanos a que denuncien, a que hagan del conocimiento público cuando alguien intente de alguna manera cooptar su voto, ¿es así? Así es, es que son dos cosas distintas, pero que van en el mismo paquete. También tenemos ya casas amigas que hemos detectado, que ya están pretendiendo comprar votos ahí de la ciudadanía, están enlistando gente, les ofrecen de mil a dos mil pesos y bueno, pues hablan de un carrusel y de varias cosas que van a llevar a cabo. Bueno, yo estoy diciéndole a todos los ciudadanos que denuncien, ya tenemos como unas 20 casas amigas, seguramente va a haber 100 casas amigas porque hay muchos seccionales, que denuncien dónde están las casas amigas, que nos lo hagan saber para tener documentado y vigiladas todas esas casas amigas y la gente que está participando, no dan su voto los mil o dos mil pesos que les den por seguir con las calles destrozadas, porque no pasa el camión de la basura, por seguir en el abandono, porque la inseguridad siga, pues no vale la pena los mil votos que van a, los mil pesos que van a adquirir. Hagan conciencia, por favor, de que se quejan conmigo toda la ciudadanía de todo eso y van a ir a otra vez, están viendo y no ven. Entonces les hago un llamado a su conciencia y a su corazón de que cambie, que queremos que esto cambie, todos me piden que esto cambie y mira nomás lo que andan haciendo. Candidato Almanaz, yo quisiera preguntarle, evidentemente un proceso electoral, antes de la elección electoral del 3 de junio, se manejan encuestas, se manejan sondeos de opinión, se manejan preferencias. En este momento, a una semana de que termine la elección, a diez días de la elección misma, yo le preguntaría, los números internos suyos, ¿qué le dicen? Estamos muy, muy arriba del candidato de Morena, yo creo que por eso empezaron a hacer todo esto. No he publicado nada, porque van a publicar otra en contra igual o más grande, pues no, no tiene sentido, pero estamos muy arriba, te puedo decir que más de dos a uno, entonces, pues, la elección debe ser a favor nuestro, sin duda, solamente, pues, por eso andan haciendo todo esto que andan haciendo. ¿Estas preferencias que usted trae internas, lo confían a usted a seguir trabajando o dice usted, bueno, ya me siento ganado? No, pues, ¿cómo me voy a sentir ganado si quieren robarme la elección? Pues, claro que no, no me voy a confiar ni un segundo. Hace tres años me la robaron, hicieron exactamente lo mismo, pero en ese momento no tenía pruebas, por muchas razones, ahorita ya tengo y todavía no es la elección. ¿Y cómo se prepara para evitar una eventual situación? Pues, de todo tipo de cosas, ejército, cazamapaches, ejército para estar en las urnas con representantes de primer nivel y abogados en cada casilla y todo el esquema de observadores ciudadanos que ya andan por ahí como 40 o 50 observadores que se dieron de alta, que son ciudadanos y el pueblo en general, que yo les hice un llamado y les vuelvo a reiterar el llamado, que están vigilantes a todo lo que ocurra, inmediatamente denuncien, filmen, todas las pruebas valen. ¿Por qué? Pues, porque, o sea, están perdidos, se quieren robar una elección, no vamos a permitir que se la roben. Candidato Almaraz, y si usted fuese electo presidente municipal, ¿le va a tocar trabajar, alternar con un gobernador de diferente filiación política, una presidenta seguramente de otra filiación política, tal vez? ¿Cómo sería su relación interinstitucional política? Bueno, en la federación, yo vengo de la izquierda, yo anduve muchos años en la izquierda, fui presidente estatal del PRD, tengo muchos amigos de primer nivel en México, creo que la relación con, si ganara Claudia, sería con muchos funcionarios de ahí, son conocidos y amigos míos de muchos años. En el Estado no es exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque definitivamente no estamos peleando con el candidato, estamos peleando con el secretario de gobierno que es el líder político de ellos y pues no quedaría tan bien la relación, pero pues intentaríamos llevarnos de mejor manera. Para mí el 2 de junio termina la contienda y pues para mí no hay enemigos, pero bueno, vamos a ver cómo quedan ellos. A partir del 3 de junio entonces, si usted sería electo, sería ya un alcalde de Río Bravo de todos. Claro, claro. Sin distingo político. No, pues sin distingo político, algo que aprendí en la vida es que tienes que despojarte de sentimientos y pasiones. Esa se acaba en el 2 de junio, pues ya se acabó, pues se acabó. Ahorita se vale y hay que entrarle con todo porque no vamos a permitir que nos roben, pero lo que pasa a partir del 3 de junio, pues ya es historia. Entonces vamos a lo que sigue. Y si soy gobierno, pues soy gobierno y todos los riobravenses son ciudadanos riobravenses y son bienvenidos y hay que levantar al pueblo. No, a ella no le paso por la basura porque andaba en contra. Pues no, 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 no es así. Bueno, dos últimas preguntas, la antepenúltima. ¿Cómo espera cerrar usted estos días de campaña? ¿Cómo hará? ¿Tiene planeado algún cierre? ¿Algún mitin? Seguramente tendremos cierres entre el fin de semana, este domingo o lunes, es la idea que tenemos, pero todavía no lo tenemos definido. Hoy o mañana tenemos la definición e inmediatamente vamos a publicar para que todo el mundo nos acompañe, pero apenas estamos en esa definición de qué vamos a hacer. Bien, y bueno, finalmente, además de agradecer su tiempo, candidato Miguel Ángel Almaraz a la presidencia municipal, pues yo quisiera pedirle que se dirija a la Cámara y le diga a los riobravenses, ¿por qué tendrían que darle el voto de confianza a usted este voto? ¿Por qué tendrían que votar por Miguel Ángel Almaraz? 28 años de apoyo a la ciudadanía. Vamos a estar en presidencia municipal con muchos recursos que no son míos, son del pueblo de Río Bravo y lo vamos a invertir en el pueblo. Vamos por los servicios básicos, pavimentación sobre todo, basura y alumbrado, y de ahí partimos a cosas más importantes. Todos se han quejado conmigo de que necesitamos un cambio, y todos me refiero a miles de ciudadanos. Todos quieren un cambio, todos quieren mejoras, pues es el momento. Estamos con toda la intención de crear un gobierno humanista, directamente para el pueblo de Río Bravo, y vamos a ganar. Todos los que me han dicho, ya le toca porque es necesario que esto mejore, estoy listo. Estoy listo para ser su presidente municipal. 2 de junio por Almaraz y nadie más. Gracias. Es el candidato a la presidencia municipal en Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz por la coalición PAN-PRI. Le agradecemos mucho el tiempo. Bienvenido nuevamente a nuestra casa de Víctor Español. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Los invitamos para que estén al pendiente de los más espacios donde seguiremos charlando con los protagonistas de la elección del 2 de junio. Gracias a nombre de todo el equipo de producción. Un servidólogo reina. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.